Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 19 de junio 2021. Colegio Apóstol Santiago de Cabana, 64 años. La gratitud es el mejor mérito de las personas que en algún momento se beneficiaron por algo valioso. Así lo reconocen cientos de estudiantes que forjaron su mente y cuerpo en las aulas del Colegio Nacional Payasca, hoy Institución Educativa Apóstol Santiago de Cabana. Este agradecimiento se expresa en especial el próximo 24 de junio, fecha en que se conmemora los 64 años de su creación. En esta efeméride se dejará testimonio de gratitud a los profesores Manuel Silva Aranda y Rosa Chávez, que dirigieron los primeros colegios secundarios privados, Apóstol Santiago para varones y Santa Rosa para mujeres, creados en la provincia de Payasca. Merecen también este tributo el exalcalde Leoncio Álvarez Guzmán, el profesor Filomeno Cifuentes Fernández, asimismo el inspector de educación maestro Víctor Alvarado Rodríguez, las autoridades locales y los padres de familia, no solo de Cabana, sino de los 11 distritos payastiños. Ellos apoyaron este gran proyecto. Hay que agregar a este reconocimiento a los diputados Justo H. Vázquez y Emilio Zúñiga Guzmán, que se sumaron a esta noble tarea, también a los directores y profesores cuando ya el colegio tuvo reconocimiento oficial. Han transcurrido 64 años y esta institución se ha convertido en un semillero de hombre de bien, tanto para Cabana como para cada distrito payasquino. Lo honran en la actividad educativa, económica, religiosa, en los campos de la ciencia, tecnología, agricultura, turismo, en los sectores públicos o privados. Este primer centro secundario creado en la provincia de Payasca es el mejor legado para la educación y, como tal, se merece el reconocimiento en este bicentenario de la independencia nacional. Esta revista radial, a nombre de muchos exalumnos, expresa su cálido saludo a su actual director, licenciado Carlos Moreno Verao, y, por su intermedio, a los docentes, administrativos, padres de familia, estudiantes. Todos ellos, en un ideal común, tratan de salir adelante en estos tiempos de grave crisis sanitaria. Cumplamos con su lema, rendir el santo ritual al honor, a la ciencia y al trabajo, como se expresa en su himno. ¡Feliz aniversario, querido Colegio Apóstol Santiago de Cabana! Apóstol Santiago, anteriormente, Colegio Nacional Mixto Payasca. Letra, doctor Osvaldo Espinosa Vivar. Doctor de la música, profesor Augusto Rojas. Payasquinos, con voz imponente, que resuene con épico son, entonemos un himno potente, que se escuche por nuestra nación. Celebremos con júbilo y gloria, tremolemos heroico laurel, y en las aulas de nuestro colegio, encendamos la luz del saber. Con patriótica unción fervorosa, ofrezcamos el santo ritual, al honor, a la ciencia y al trabajo, las primicias de nuestro ideal. En sus claustros bendito hagamos, de la mente un feliz colmenar, cual abeja y el néctar del alma, se transforme en licor celestial, y esparciendo la suave ambrosía del espíritu en noble panal, al verter su miel en el cáliz, nos impregne de ciencia inmortal. Ni cabana tierra linda, Pueblo donde yo he nacido Por más lejos que me encuentren Te llevo dentro de mi alma Sígueme, presta la vida Siempre de volver a ver Guayumata, Pachamata San Jerónimo y Trujillo Cuatro barrios pintorescos Colegio, mito, payasca Entre salas se han cortado Grandes hombres payasquinos Cabana, tierra linda Esta canción himno Te dedico con todo cariño A lo lejos se ve hermosa Cual una paloma blanca Que reposa en las paltas Del histórico Malponga Los mujeres son sinceras Tierra noble, tira la guía San Felipe y Santiago Protectores de cabana He venido hasta su altar A implorar su vención A otro altar de llanelor Con la esperanza de jugar Ay, jaguambo, la florida San Martín también, San Pedro Pueblos nobles, progresistas De mi tierra, cabanista He de donde, a cabanista En busca de corazón Para seguir trabajando Por el progreso de mi pueblo Paraná, caraná, cabanista ¡Vamos! Añadios Jardín ¡Gordianos del Perú para todo el mundo! ¡Para todos los abanistas! ¡Hitso! ¡Gordianos del Perú!